¿Qué pasa nada? Pon tu alma, pon tus sueños a volar, ganaremos la batalla Sobre el campo y el terreno está el color que nosotros defendemos Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharemos Soñaremos por ti, lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir, que la roja juega y canta La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la, la la, que la roja juega y canta España, hey, hey, cantamos gol, gol España, hey, hey, la roja baila España, hey, hey, cantamos gol, gol España, hey, hey, la roja baila Tu bandera y mi bandera es la razón de expresar lo que yo siento Mis estrellas brillarán y alcanzarán, tocaremos el cielo Alegría, grito y llanto de emoción, juntos lo defenderemos La esperanza no se pierde, hay que luchar para conseguir los sueños Soñaremos por ti, lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir que la loca juega y canta La lalala, la lalala,700 La lala, la lala,700 Que la loca mu�e la boca Español.